¡Bienvenidos al asombroso circo digital! Aquí en nuestro circo muchas cosas verás Es random, loco, sí Y aunque sé que quieres irte del lugar No enloquezcas Así es que es un sueño nomás ¡Uno bien genial! No te desgarres así ¡Vamos a jugar! Quieres huir y estás aquí en el paraíso Te hace divertir Mundo digital Inmenso y genial Te dan en mano aventuras y más Viniste, qué bien Tu nombre, ¿cuál es? Chasco los dedos Y así no podrás enloquecer ¿Cómo me voy de este lugar? ¡Mira un cuarto para ti! ¿Por qué esta cara no puedo quitar? ¡Bienvenida a tu hogar! ¡Ok, Pumni! ¡Ven a hacer un tour! Esta es la carpa, está llena de sorpresas Juegos y más Puerta tras puerta Aquí hay terrenos, ven al lago, sigue y llega A la feria que hay por el lugar Todo está siempre igual Esa día o noche Incluso hay un buffet cósmico También hay un vacío interminable Mejor no te acerques No va a salir bien Somos tan débiles Como insectos tal vez ¿Alguien puede ayudarme? Esta es tu casa Ve, con calma Dame esa mano Y sígueme Mundo digital Inmenso y genial Te dan De más No aventuras y más Viniste, qué bien Tu nombre, ¿cuál es? Chasco los dedos Y así no podrás enloquecer Pero olvida que antes otra vida tenías No buscas recuerdos Ocupa tu mente Ahora eres el enco del circo Así que con tus aventuras diarias Olvidas tu casa, familia Tu mente se funde con lo virtual No tengo recuerdos ya Es la locura que nos borró Un virus que ha matido Nuestras vidas aquí En este mundo digital Está maldito como empezó No sé qué será peor Creer mentiras o perder el juicio No puedo dejar a nadie ir Porque se divertirán Tendrás buenas aventuras Y así nunca más querrás huir Cada día es nuevo y hay aleatoriedad Es un crimen en realidad El mundo digital Inmenso y genial Te da en mano aventuras y más Viniste, qué bien Tu nombre, ¿cuál es? Chasco los dedos Y cantamos otra vez El mundo digital Inmenso y genial Te da en mano aventuras y más Viniste, qué bien Tu nombre, ¿cuál es? Chasco los dedos Chasco los dedos Chasco los dedos Uy, qué larga esta canción Que se repite sin control Da play cuando recuerdas mi canción 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 Gracias solo no intentes salir ¡No! ¡No! Gracias.